No sé, pone Fair Play o algo así, porque usas chetos, básicamente, seguramente, en vez de una que te mato equipado. Bueno, gente, bienvenidos a otro vídeo de Battlefield 1, y en esta vez cambiamos un poquito el rollo y jugamos la dominación de la escopeta. Espero que os guste. ¡Ay, Dios mío, que me está grabando y me siento la presión! ¿Por qué de estas partidas sí que aún no subí ninguna? Porque si no te paga el partner, joder. Hombre, hace poco que está también. Hace poco que está esto. ¡Parner, partner, partner! ¡Uy, qué susto! Pensé que era un guirilla que venía ahí al lado de mi apartado. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí! 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 Mira, 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 mira. ¡Uaaaa! ¡Uaaaa! ¡Dumbrowski! Te metiste para nuestra patrulla ahora, ¿eh, chaval? ¡Pero, tío, que se llama Dumbrowski! ¡Puto fuego de mierda, chaval! ¡Fui yo! ¡Fui mi muñeco quemándose! ¿Qué? ¿Era el tuyo? Sí, tío. Me dejó el 63 de vida, la... ...puta fuego ese de mierda, tío. Es que... ¡Eh! ¡Hay uno ahí! ¡Marcado! ¡Fuego en el fuego! ¡Eh! ¡Dumbrowski! ¡Joder, macho, yo aún no había uno. ¡Ey! ¡Próximo pa' mí, me lo pido! ¡Ay, mira cómo corre el jodio de mierda! ¡Pal parido! ¡Pal parido, hijoputa! ¡Sal de la cueva, loco! ¡Ay, Dios, qué susto! ¡Dumbrowski! ¡Vas grandito, chaval! ¡Cómo grita el chaval blanco! ¡Ay! ¿Eh? ¿Y uno aquí? ¿Qué dices? ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Pero qué hacéis aquí, asquerosos? ¡Venga los dos a tomar por el culo, camperos de los cojones de mierda! ¡Cuidado, hay otro en el fondo, eh! ¿Aquí? ¡Muerto! ¿Y hay otro más aquí? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Bú, casquito, chaval! ¡Te he volado! ¡Lo perdiste! ¡Ay, mandado! ¡Otro! ¡Ay, Dios, yo he botado las bolgas emboladas! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué rabia me da! ¡Esta gente es tonta, por Dios, que estamos ganando 48! ¡Pero no saben que tienen que coger los puntos! ¿Qué haces ahí, tío? ¡Madre mía! ¡Donante de sesos, por favor! ¡No, se escucha ahí a lo lejos, parece que hay unas fallas de Valencia, chaval! ¿Eh? ¿Dónde está este pavo? ¿Qué encojones me está disparando y desde dónde? Les mola mucho estar por los descampados aquellos, creo. De, el que hay, de BAC, de BAC creo que había gente disparando, mami, ahí. ¿Quieres salir por la ventana, señor? ¡Joder, macho! ¡Ay, ay! ¡Me matan, me matan! Entre el fuego y la escopeta me mataron. ¡Hostia, chaval! ¡Ten cuidado, ahora te van a echar de España! ¡Era la que se fallaba el rey! Después de matar a elefantes, se fallaba paloma en San Basilio. JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA Apagamos a Basilio, tío. Toma, casquito, a tomar por el culo. Uy, por atrás, por atrás. Me revientan, me revientan. Mátalo, colega. Toma, San Basilio. Ahí estás tú. Por Basilio. Y ahora voy a llegar aquí. Venga, a ver, chicos. Venga, hay uno arriba, joder. Me entero de nada, tío. Puto su normal de muñeco, tío. Si me quedo enganchado en el bordillito. Siempre me pasa lo mismo. Me cabrea bien, eh. Ay, Dios, tío. Me late el corazón como el de un puto conejo, eh. Estoy todo acelerado aquí. Llevo un susto dentro de otro. Esto te tiene que quitar años de vida. Ay, Dios mío. Paloma. Te ha tocado el paloma aquel. Está de puta, paloma. Mataron a paloma. No, sigue viva, eh. No, lo mataron aquí, ¿no? ¿Qué dices? Sí. Yo vi que era un cadáver aquí. Y yo para mí que también, pero... Me cago en la puta. Vale, vamos allá. Va, ya vamos tardarse. Ay, tío. He tenido que comprarme unos frenos para la silla esta, tío. Que al final me emocione. Voy yéndome para atrás. Voy yéndome para atrás. Es que... ¿Pero qué haces ahí, hombre? De esta puta casa. Hostia, viene uno, viene uno. Viene uno por ahí. Es un mecánico en el mixto. Vale, paloma. Vamos, los cines. Venga, con dos cojones. Sale huevo. Hostia, chaval. El balín con su puta derrapada, tío. Venga, a tomar por el culo. Y ahora me tiro aquí. ¿Quién dispara? ¿Quién dispara, tío? Viene más gente. No sé, están disparando, pero no sé. Viene el pasillo, Oski. Ah, sí. ¿Cómo va? Se va caliente. Tenemos todo. Hay que ir a hacer. Vamos allá, nomás. ¡Capturen el objetivo! Voy por atrás. Voy por atrás. Acá me gusta entrar por la puerta de atrás. Para derrapar, hostia. Ven, cojones de rapa. ¿De qué coño te sirve? ¿De qué coño te sirve? Ah, hostia, puta. ¿Qué pasó, hermanos? Mi mala que llevaron, chaval. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay, ay! Uy, que tengo uno aquí, tengo uno aquí. Tengo uno aquí. Bueno, tuve un poquito de polla porque quedé al 13. ¡Buah, chaval! ¡Hola, colega! ¡Ese objetivo! ¡Ay, que me están dando! ¡Uy, uy, uy, uy! A mí, como me roza un pérdigón perdido, estoy muerto. ¡Hola, tu puta casa! Pérdigón perdido. ¡Pero me da igual! ¡Soy un loco de la vida! ¡Yo soy el loco de la colina! Soy el único que tiene un par de huevos y se queda solo en C. ¡Ay, ay, San Basilio! ¡Me cago la puta, chaval! ¡Qué susto! ¡Joder, iba adicto! ¡No me iba mal, eh! ¡Claro, que era el puto balín con sus chetos los 12-3! ¿O no? Tengo que llevarlo más que yo. ¡Asoma, cabrón! Que estoy al 3 y me vas a matar. Ahí está. ¡Asoma, que es gratis! ¿Ves? Me cago en Dios. Yo voy con el... No, no, no voy. Aún así, lo dejé al 8. A ver, voy con el guiri este. Yo voy aquí, que hay que ir para ver. Voy para acá. Voy por aquí. ¡No te enteres ahí, hombre! ¡Levántate, coño! Si aunque moras en el juego, no te pasa nada ahí en tu casita. Gente que es muy precavida. Venga, hombre, joder, moriros, coño. Ah, muy bien, nada, pilla y punto, joder. Dios, tío, pero estamos dando una puta tunda. Sí, un poquito, vale. ¿Qué están haciendo? Por allí hay un mecanismo enemigo. ¿Qué piensan? Que matan... Esto no es TCT, joder. Es que pilla y punto. Me voy a llevar una, yo aquí solo, hombre. ¡Ay! ¿Viste? Si te digo la verdad, estoy pillando un gustillo, dominación, eh. Si siempre es así, sin vehículos y tal. No, pero es este modo de juego, eh. Bueno, dominación es sin vehículos, coño. Claro. Hay dominación normal, sin ser escopeta solo. Por eso te digo. No puede ser mala... Podemos echar una después por cambiar un poco. ¡Ah, se me encasquilló la escopeta, tío! Así pruebo la... ¡Juop! ¡Juop! Uy, uy, uy. Aquí hay la fiesta, chaval del petardo. Ya los matasteis. ¡Johnny, labios sellados! ¡Dime qué ves, veo muchas cosas! ¿Qué te acuerdas de Johnny y labios sellados? Sí. Sí. Tú me pones de risa, que tú me pones pegado en el tiro. ¿Qué le decían? ¡Johnny, te han dado! ¡No diré nada! ¿Dónde te han dado? ¡No diré nada! ¡No! ¡Uh, están allí todos en C! ¿Están en C? A ver si pillo otros dos empanados como antes. Me apagó la puta, chaval. Me infilminaron ese delante mía. ¡Vamos! ¡Paloma! ¡Ay, mi mamá! ¡Buah, chaval! Me pescó bien, ¿eh? Me cayó delante mía como un saco de patatas. ¡Me viene! ¡Me viene! ¡Vamos para tu puta casa! ¿A dónde ibas, chaval? Te vi yo las intenciones. ¡A tu puta casa! ¡Hostia, era el San Basilio! ¡Es el San Basilio! Al final te he echado a España, lo que yo te digo. ¡Otro para tu puta casa! ¡Otro para tu puta casa! ¡Otro para tu puta... ¡No, ese no! ¡Joder, fuego de los cojones! Mate cinco seguidos aquí, chaval. Era demasiado, ¿eh? Se me acabaron las balas, que si no, me seguía trincando. No se enteraban de nada. ¡Tenemos que capturar el objetivo! ¿Por qué no me deja spawnear ahí? ¡Tenemos que capturar el objetivo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Es que puta! ¡Uh, uh, uh! ¡Qué susto! Me disparó un 11 desde donde, tío. Paso de él, que se olvide. No me viste, tío. Hay una fiesta en B, que vamos. Vale, voy pa' B. Como la fiesta de la espuma, ¿eh? Voy, voy pa' B. Voy pa' B y morí. Una y dos. Voy pa' B y morí. Van pa' la casita fijo a esconderse. Eh, no. Se marchan. Vienen aquí, vienen aquí. Me mataron. Ahí está. ¿Dónde está el debo? ¡Estoy muerto! Salgo ahí ahora para los puntos de gratis. Lo peiné, lo peiné mucho. La cae muy dura ahí. La buena puta. Dale, dale fuerte, compañero. Ahí está. ¡Eh! ¡Dos cojones, madre mía! Ahí estamos. Eh, puntitos, puntitos ricos. Objetivo B he tomado. ¡Uh! ¡Uh! ¡Pasa, que pasa! Escucho muchos fogonazos. ¡Uh! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí estamos! ¡Bú! ¡Va triple! ¡Va triple, chaval! Entré ahí corriendo como un loco, chaval. ¡Jejeje! Bueno, habrá que ir hacia A. Pero voy para A, voy para A. ¡Capturen el objetivo! Va a variar un poco, eh. ¡Lo ven! ¡Un mecánico! ¡Ay, qué rico! ¡Ahí hay el Basilio! ¡Anda por aquí, Basilio! ¡Uy! ¡Ahí están todos juntos, tío! ¿Dónde? Toditos, eh. En el pasillito. En el pasillito. ¿Aquí? Sí, estaban ahí. Cambiaron de opinión. Le metieron un escapete a Azuna y fueron para el fondo. Fueron para B. O para B. Van a salir a la izquierda, por aquí, por la rampita. Cuidado ahí, cuidado ahí arriba. ¡Uah! Me reventó. Eso que lo tenía, quise esperar un poco, tío. Voy a hacer lo que hicieron ellos. ¡Hostia! Había dos, tío, haciéndola envolvente. Venían por detrás por un pasillo. ¡Coño! Chaval. ¡Ah! Este me mata. Este me mata. ¡Buf! ¡Basilillo! ¡Me mató Basilillo! Doble, así de entrada. Toma por el culo. Patrulla eliminada. Yo no sé cómo salve antes ahí de una... Sí, sí, a mí también, sí. Salve de una antes ahí... que un día me esguinzo un dedo, ya verás. Que me gusta, Sancho Panza. Hay que ir a ver. Yo voy a lo valiente por aquí, por el medio. También. ¡Bien! Operación, burra. Cago en la hostia. ¡Ay, qué mal, qué mal, qué mal! ¡Qué mal, qué mal, tío! ¡Revíveme! ¡Revíveme! ¡Ja, ja, ja, ja! Cuenta con ellos. Espera, que te pego el copetazo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ya tengo más puntos que tú! ¡Esto es de puntos, tío! ¡Oh, joder! ¡Esto es de puntos, joder! Mira, mira, 11.000. 11.500 casi. ¡No me va a dar un patrícula! ¡Qué mal, qué mal, qué mal!